Y en la sede del Gobierno Municipal de Pinar del Río, como parte de la visita gubernamental, la Viceprimera Ministra Inés María Chacman sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo de la Administración Municipal. También participaron el Presidente Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, y el General de División y Héroe de la República de Cuba, Samuel Rodríguez Planas. En el encuentro analizaron el presupuesto para el año 2022 en la provincia y su ejecución en la reanimación de los barrios vulnerables, entre otras prioridades del territorio. Examinaron también la situación del abasto del agua en la región, donde aún se presentan problemas con la estabilidad del servicio, a la vez que se hizo un llamado a la implementación de proyectos de la Universidad para contribuir a la solución inmediata de esos problemas, lo que ha conllevado a insatisfacciones de la población.